Pon las manos arriba, Madrid De pequeño soñaba tocar el cielo Ahora no tengo mantener las cosas de los dos Tengo miedo a todo el cuerpo y me rompieron Pero lo que me da la paz es escuchar tu voz Y si me voy de esta vida después te esperaré Quiero estar vivo pa' verte aquí crecer Sabas que había caído pero ahora lo sé Soy hombre como nunca lo había pensado hacer En vivo sin pensar en lo de Alampe Porque por más piedras que andes seguiré haciendo camino Tengo tantas ganas de vivirlo todo contigo La mitad de lo que como, la mitad si lo consigo No quiero atarte ni hablarte en posesivo Yo te quiero libre pa' que vueles si quieres conmigo Mientras sale a la mi, por mi no hay más motivo Si te dejo huir no creo que haya peor castigo Siempre me vi bajo de estima pero daba igual Por mi es mejor el reflejo de que estaba mal Muchos complejos los mismos que me hacen llorar No me quiero a mi mismo pero habrá que mejorar Por todos los que sufren cuando alguien se va Por la gente que no llora y la sona lo ahoga Por el miedo de verte solo cuando no puedes más Si no encuentro salvación hasta que llega la hora Y de pequeño soñaba tocar el cielo Ahora no tengo mantenerlo a cosas de los dos Seguro un hielo a todo el cuerpo y me rompieron Y ahora lo que me da la paz es escuchar tu voz Si me voy de esta vida después te esperaré Quiero estar vivo pa' verte a ti crecer Sabas que había querido pero ahora no sé Soñigo como nunca lo había pensado hacer Si me voy antes de mi hora ponme velas Si no te tengo la paredina grabada hasta que me muera Sueño con acostarme contigo y despertar tu vela Niña normal que te quieras Eres colirio pa' los ojos, sangre pa' las venas El aire después de salir del agua, alegría pa' las penas Los ángeles tienen tu forma, la norma que hace regla Y un paparrote para los presos, el mazo que dicta condena Tiene que ser precioso, escucha la lluvia apoyar tu culo Y la ventana y tener calor estando desnudos Y el que en tu cara pienso que no existen muros La vida a veces duele pero contigo no dudo Siempre me veis bajo de estima pero daba igual Los complejos, los mismos que me hacen llorar Ahora me suda toda la polla lo que vaya mal Me hace el aire necesario para respirar Tengo un sueño a tocar el cielo Tengo que mantener las cosas de los dos Me rompiendo todo el cuerpo y me rompieron Nunca me da la calla si escuchas tu voz